¿Qué es la ropa adaptada para personas con discapacidad? Es fácil de usar, viene con velcro, con cierres estratégicos, con un montón de cosas que lo van a ver en la página web y los invito a que estén con nosotros para poder estar más cómodos, más confortables, es eso y mucho más. ¡Gracias!